La Defensoría del Consumidor continúa haciendo inspecciones en viviendas en donde las personas reportan reclamos de aumentos de facturas energéticas, por lo que Juan Carlos López brindó algunas recomendaciones. Sí, Defensoría del Consumidor siempre ha promovido lo que son los reclamos fundamentados para los usuarios. Parte de esto consiste en hacer visitas e inspecciones a los usuarios que obviamente tengan problemas de déficit energético, porque se ha venido una escalada de reclamos de casos de personas que han notado que sus facturas han aumentado de manera estrepitosa. Entonces la primera recomendación, valga decirlo, consiste en hacer una revisión de su medidor, leer cómo van sus facturas, verificar cómo van sus instalaciones eléctricas, determinar sus cajas de registro, qué aparatos están consumiendo de más, o si realmente la empresa instruidora de Norte está vulnerando sus derechos, están sobrefacturando, verán dónde está ubicado su equipo de medición. Entonces este es un trabajo operativo que nosotros hacemos en coordinación también con asesores eléctricos. De igual manera, hacemos un trabajo de revisiones y obviamente con los equipos, para poder determinar cómo anda el amperaje, los voltajes. Según Juan Carlos López, el sentir de la gente es que se está desgastando económicamente, por lo que urge la moratoria en este tipo de servicios básicos. Y aquí te encontrarás clientes que consumen bastante, que consumen poco, pero a todos los usuarios les ha aumentado trepidosamente su factura de energía eléctrica. Hemos notado irregularidades, también las revisiones que hemos estado realizando consecutivamente, en las últimas tres semanas, y parte de eso consiste en variaciones en el equipo de medición, consiste en variaciones, por así decirlo, en los voltajes. Y por otro lado, en casi la mayoría de los casos, los medidores o el equipo de medición no está en su lugar, y eso no debería ser así. El equipo de medición debe estar a 2.5 metros de altura, y debe de estar obviamente en un lugar que sea justamente elegible. De hecho, la ciudadanía, nosotros estamos preparando lo que es una, más que proclama, una revisión colectiva de los casos de los usuarios, donde le ponemos a Dignorte cuáles son las problemáticas y al ente regulador que se están suscitando ahorita, justamente, y eso puede llevar también a una acción ilegal colectiva de parte del consumidor, sumando de que es probable que haya muchas violaciones de los derechos de los consumidores de derechos humanos. Yo hago también otro, un llamado adicional, y es que en las sucursales de Dignorte está estoy borrado de gente reclamando, y no hay posiblemente cumplimiento de las medidas, tener mujeres embarazadas, señoras de tercera edad, y otros que son discapacitados, y no hay un trato diferenciado. Y sobre todo hoy en día, porque se trata de proteger la vida de las personas que van a reclamar o pagar, tampoco se denota eso. Entonces, eso es parte también de los reclamos que se pueden mantener, Dignorte, en efecto, debe de cambiar el comportamiento ahorita, sobre todo en estas posibilidades. A la gente le siguen cortando las facturas de energía eléctrica, pues, a su servicio, por una o dos facturas que deba, pues. O sea, esto de que la gente pensaba, o nosotros estamos luchando por algún tipo de moratoria, pues, hasta la fecha eso no se está haciendo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.